y por fin vamos a hacer pernil, puerco, cerdo, como le llamen en tu país mira que cosa más buena, vamos a hacer el mejor pernil que te puedas imaginar en tu vida al horno, super rico, bien jugoso, se deshace solo, no pierdas detalle bienvenidos a Sabrosa Pasión Digital, estoy contento porque les voy a compartir mi receta del pernil, puerco, cerdo, como le llamen, que es de verdad de las mejores del mundo y lo digo, lo digo con ganas porque mi pernil es famoso, bueno no los míos el pernil que yo hago es muy famoso, entonces bueno les quiero comentar los ingredientes pero antes de empezar con los ingredientes, mira salud, 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 mi bebida favorita un tequilazo por ti, por México, por toda Latinoamérica, porque los quiero salud, vamos entonces a preparar esta maravilla de puerco de pernil, bueno yo no voy a decir pernil, ya ustedes saben lo que es, mira toda esta belleza de ingredientes que tengo aquí porque lo que hay que tomar en cuenta es que los ingredientes los vamos a dividir en dos partes y en dos secciones, primero se los voy a nombrar, empecemos por acá, mira amigo camarógrafo, perejil, esto es perejil, mira, perejil, 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 pa, cilantro entonces luego, alcapar, ya están sacadas del frasco, le quité el líquido en el que vienen igual con las aceitunas que están acá, aceitunas verdes, muy sabrositas, estas son las que tienen un pimientico metido adentro, me voy a comer una, mmm, tan buena, esto es ajo porro, le llaman puerro también en otros países, sal, yo tengo rosada pero da igual, la blanca, la rosada, la que quiera un poquito de adobo, sazón completa, diferentes especies, aceite de oliva, esto es una taza de mojo criollo, que es la parte líquida, que que es mojo, bueno mira, es esto, si lo consiguen, lo consigue, si no lo consigue, sustituyelo por vino, vino rojo, pero esto que está aquí, para los que preguntan y tienen curiosidad, le es un mojo, un mojo es una mezcla de especies diferentes, ajo, diferentes productos que agregan con vinagre y los mezclan en una salsita que sirve para condimentar carnes de todo tipo, se llama mojo criollo, lo conocen en Latinoamérica, lo puedes preparar tú en tu casa, como quieras, o vino, sustituyelo por vino rojo, es para tener la parte líquida que vamos a licuar, tengo pimentón verde, pimiento verde que es este que está aquí, tengo uno entero y uno picado en cuadritos, y una cebolla igual, una entera y una picada en cuadritos, yo creo que ya no me falta más nada, entonces que empiece el juego, vamos a empezar aquí, bueno lo primero que voy a hacer es sacar el pernil de aquí, para tener espacio, lo voy a poner aquí a un lado, perdón señor pernil, ya regreso, y aquí tengo un envase, que puede ser hondo profundo, que es donde vamos a ir preparando la mezcla para condimentar esto, entonces presten atención, todos los ingredientes son mitad licuado, mitad este entero, en pedacitos, vamos a hacer primero el licuado, primero como siempre pongo la base, ponemos la base que es el mojo, yo le voy a poner dos tacitas de mojo, porque el pernil que compré es bastante grande, pongo dos tacitas de mojo, en el caso que tú no tengas mojo, pon dos tazas de vino tinto, agarramos la mitad del perejil, le quitamos los tallos, ya sé que en los tallos hay mucho sabor y mucho de todo, los pueden dejar, porque lo que vamos a es a licuarlos, lo picamos así y lo ponemos aquí, vamos a hacer lo mismo con el cilantro, agarramos un montón de cilantro, los picamos pero para meterlo a licuar en la licuadora, entonces vamos a ir licuando esto para que no se nos quede todo ahí atorado, muy bien, ya licuado eso, continuamos con los ingredientes, lo mismo con el ajo porro o el puerro, hay que lavarlo bien, porque esto viene así entre hojitas, le tiene tierra, yo lo abrí todo y lo lavé hoja por hojita, para que no quede nada de tierra ahí, mira, todas las diferentes partes que tiene hojitas, lávenlo bien, lo metemos el ajo porro aquí, metemos la cebolla entera, la vamos a licuar también y el pimentón verde, el pimentón verde lo vamos a licuar, se me olvidó agarrar unos dientes de ajo déjame ver si tengo en la nevera, perfecto, vamos a agarrar unos dientecitos de ajo, ya pelados y listos unos, porque el pernil es grande, este, como unos, un, dos, tres, como unos diez, unos diez dientes de ajo esto va a quedar buenísimo, ya tú vas a ver, entonces vamos licuando esto, que tengo la cosa llena tengo la licuadora llena me falta algo, no me falta nada con licuar me falta darle un toque de aceite de oliva a esto y ya puse todo, ¿no? sí, bueno, la, 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 la textura y la encaparra no la vamos a licuar entonces una vez que tenemos esta mezcla, aquí viene lo divertido la pasamos aquí, ya el mojo ya no se usa ya puedes observar aquí, mira, 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 muy bien salimos de la licuadora, esta es la parte líquida a eso le vamos a agregar ahora, vamos a picar el ajo porro en ruedita ¿verdad? lo picamos así bonito la parte de arriba, la quito, a mí no me gusta vamos a picar el cilantro le quitamos los tallitos de abajo porque licuado sí, pero picadito prefiero tener la parte de las hojas entonces picamos, muy rico todo esto perfecto y el perejil ya yo lo piqué mientras empezábamos para adelantar hasta aquí entonces agarro el ajo porro lo pongo aquí con el cilantro todo lo ponemos ahí muy divinamente este, esta mezcla es fabulosa mira, el perejil también picadito las alcaparras van aquí aceitunas verdes van aquí el pimentón verde en cuadrito va aquí la cebolla blanca en cuadrito va ahí un poquito de sazón completo adobo este como le llamen ustedes en su país un poquito de sal yo tengo sal rosada del Himalaya pero ustedes pueden usar la blanca sin problema el pernil es grande vamos a poner dos cucharaditas de sal que me queda ya no me queda nada ahora me queda divertirme la diversión viene aquí viene el pernil entonces cuando viene el pernil mira como vamos a empezar a jugar yo tengo que arreglar esto para poder hacer mi jueguito como tiene que ser saco todo vengo con la mezcla tenemos las manos bien limpias pero nos vamos a lavar otra vez porque es bien importante sobre todo hoy día lavarse las manos las secamos y agarren un cuchillo este es uno de los secretos más importantes y empiecen a hacer bueno primero consigan un envase hondo para que no se les bote el líquido porque lo importante es que él esté súper bañado para que sea jugoso bueno uno de los secretos abrirle hoyos muchos hoyitos al pernil mira velo de cerca tú le abres muchos hoyos así muchos huequitos claro que siempre te vas a topar con el hueso en un punto y ten cuidado de que no te pases al otro lado y rompas el envase si es desechable ¿no? con el cuchillo pero si es importante abrir huecos lo más profundo que te lo permita porque es ahí donde vamos a rellenar todo eso que hicimos para que esto quede espectacular mira aquí en esta parte lo profundo que pueden ser los huecos entonces muy bien también lo vamos a hacer del otro lado pesa les dije que pesa bastante abrimos aquí hueco hueco muchos huequitos vamos a abrir muchos huequitos y por cierto mira en días como como hoy todas estas fechas que estamos vamos a tratar de ser mejores personas vamos a agradecer vamos a darle este espacio a los demás vamos a tener empatía con las demás personas vamos a ser más nice vamos a ser agradable vamos a poner comentarios agradables vamos a decir cosas bonitas y no debería ser solo en esta fecha debería ser siempre 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 así con la misma fuerza que uno abre el hueco que eso se transforme en amor y en pasión y en ganas mira esto mezcla aquí mezcla esta belleza mezcla todo esto que rico todos los ingredientes licuados naturales bueno naturales los que hicimos la mayoría el mojo este no es muy natural pero si no lo quieres ya te dije transformalo en vino tinto y se acabó huele espectacular entonces vas agarrando y vas rellenando ya hasta se me agua la boca vas rellenando así mira mira eso ve bien como vas entrando en cada uno de estos hoyitos que tenemos aquí en todos mientele aceituna cebolla alcaparra todo lo que estamos este poniendo lo pones por todos lados lo volteas ahora y en el otro lado vamos a llenar todos los huecos todo hacia adentro ustedes no saben cómo va a quedar esto de suave de rico les voy a explicar por qué además del condimento cuál es el otro secreto para que quede espectacular yo por cada libra le doy dos horas al horno pero con fuego muy bajo lo pongo a 250 que es súper bajito porque bueno me queda súper suave me gusta así hay que rellenar huecos y no me digan que no saben porque ustedes saben cómo se rellenan los huecos hay que rellenar todos estos huequitos mira qué rico mira que no quede ninguno vacío lo que sobró acá porque todavía no está muy lleno eso se lo podemos poner arriba a manera de baño mira qué bonito mira qué bonito hay otra recomendación que les tengo que dar si quieren póngase guante antes de hacer esto porque luego el olor de la cebolla y del ajo le puede quedar en la mano un buen rato a mí en realidad no me queda mucho tiempo porque ya como que tengo las manos acostumbradas a los condimentos y entonces mira 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 esta belleza mira esta belleza mira qué lindo mira qué lindo mira lo importante es que no lo llenen de líquido hasta arriba porque luego en el horno como lo vamos a tapar se les puede botar y yo no quiero que pase eso en el horno de ustedes fíjense aquí ve mira lo líquido lo líquido es como un centímetro y todavía me quedan como 7 o 8 centímetros de espacio porque cuando está tapado empieza a botar líquido ahora me voy a lavar las manos y lo vamos a tapar y lo vamos a meter al horno perfecto aquí está papel de aluminio ponemos una parte ya me dio hambre ya quiero que esté listo qué rico qué maravilla y la otra parte exactamente bien cerradito bien cerradito es que ya que está puesto yo lo que hago es abrirle también unos hoyitos al papel aluminio muy poco para que no quede completamente cerrado este se me pasó de grande lo voy a cerrar me fue la mano eso ahí este unos hoyitos pequeñitos para que respire poquito de todas formas ustedes lo están mirando ahora vamos a abrir el horno que ya lo puse a calentar y listo mi libro ya está en amazon.com el libreto de tu vida lo escribes tú es un maravilloso regalo que pueden hacer en esta fecha bonito bien y maravilloso para empezar todo con energía positiva y mejor que antes te veo en unas horitas ya pasaron 18 horas si 18 horas porque yo les dije que tengo el pernil que encontré bastante grande bueno leí un muy buen libro trabajé en mis cosas les respondí textos a ustedes me senté a tomar té tomé sol en la piscina caminé pues hice de todo mientras pasaron estas horas y acuérdense que no hay que estar observándolo ni abriéndolo pero ya después que pasaron por lo menos las primeras 14 horas si lo abrí me asomé estaba bien le quité el papel de aluminio y ya lo dejé las dos horas siguientes un poquito para que se dore un poco y pues bueno ahí le pueden subir a 300 320 la temperatura y entonces ya está perfecto vamos a sacarlo del horno ok con mucho cuidado porque está caliente y porque pesa ¿no? vamos a ver ponemos esto doble y lo llevo aquí ay 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 está bien caliente aquí vamos 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 wow que bonito no vayan a creer que está quemado esos son los condimentos, vean, los vegetales todo lo que hicimos que está arriba, en la capa de arriba y se ve así, se la pueden dejar si les gusta, la pueden remover, ya le está bastante hecho miren todo el líquido que sacó que les dije, se acuerdan que estaba en un centímetro pero como tuve bastante espacio porque es muy honda pues no se botó, esto huele espectacular sensacional ya van a ver como se deshace solo lo vamos a acompañar, tengo un hambre impresionante, lo vamos a acompañar con arroz que puse a calentar un poquito aquí y con tabbule que es esta ensalada de árabe que está acá si les gusta el tabbule entren a youtube, en mi página que se llama mesver tv, ahí está la receta de como hacer tabbule y también de como hacer este arroz verde en youtube, en mesver tv pueden ver arroz verde y la pueden hacer también ok, vamos a picar un trocito de esta maravilla que tengo aquí que yo estoy seguro que no va a ser parte ni picarlo pero vamos a hacer las cosas como se harían actualmente mira mira esto vamos a agarrar este trozo lo ponemos aquí mira que bonito está mira que bello está mira que maravilla está delicioso ahora sí que lo voy a probar le podemos poner un poquitico de este juguito aquí arriba y al arroz también y ahora sí vamos a probarlo estoy loco por probarlo esto sí que no le voy a poner pimienta a ver wow wow exacto como me lo imaginé mmm mmm que ricura mmm te vas a chupar los dedos mmm lo acompañamos con un poquito de tambule mira que bonito queda y aquí preparé la salsita picante que a mí me gusta de habanero la puedo poner a un ladito y entonces agarro un trocito le pongo este picante que me gusta vengo aquí mmm no que bueno mmm wow está maravilloso tengo que despedir mmm para seguir comiendo buenísimo hazlo y disfruta la fiesta chao ya ya ja ya ya Gracias por ver el video.